Saludos comunidad, en este video quiero enseñarte a hacer este efecto con html y css minimizamos acá, creamos una carpeta en el escritorio, voy a llamar effect, ustedes lo llaman como quieran, arrastro a visual studio code y listo, cierro esta bienvenida, control n para sacar este archivo en blanco, control s para guardarlo, lo vamos a guardar como index.html y listo, control n para otro archivo, control s para guardarlo y lo vamos a llamar como style.css, listo, ahora saquemos la estructura básica de html con html 2.5, vamos a escribir acá, awison hover, listo, ahora, que voy a sacar acá un h1, vamos a darle una clase, title, listo, aquí que voy a escribir, i and a, listo, clic derecho, abrir con open with live server, eso en live server y ahí ya estaría, ahora, acá debajo que vamos a sacar, voy a sacar un punto para sacar un did class que va a tener la clase text-container, listo, ahora, aquí dentro, voy a escribir un ul, dentro voy a escribir li y lo voy a decir por 4, van a escribir pues los 4 li de una, entonces voy a decir acá developer, en el segundo vamos a decir creator, en el tercer vamos a decir blogger y en el último vamos a decir otra vez developer, control s y ahí ya estaría, ahora vamos a enlazar lo que sería nuestro archivo de los estilos css, aquí debajo con la etiqueta lin, dos puntos css, ahí ya la hace mi archivo css, ahora voy a decir acá selector universal, abro, vamos a decirle que tenga un margin auto y se va acá, ahora vamos a decir acá debajo que tenga un padding de cero y listo, ahora voy a decir acá bot sizing border bots, listo, ahora voy a decir body, abro llaves y que voy a decir dentro de mi body que tenga un high que va a ser de 100 view por hey y listo, luego vamos a decirle la propiedad display grid, control s y aquí ya estaría en la mitad, ahora vamos a decirle también la propiedad place items, center para que esté centrado, y vamos a tener un color de fondo y vamos a tener un color de fondo con la propiedad background color, background color, numeral 13 13 13 que sería un negro control s y ahí ya estaría, ahora vamos a decir acá debajo punto title, abro llaves que sería pues lo que tengo acá en el h1 que dice con la clase title, listo, que voy a decir ahí, vamos a crear unas variables personalizadas que se va a llamar raya raya, cone 2 puntos 3, listo, para que sería esa propiedad del cone 3, definir un número de veces que se debe repetir un estilo o animación, ahora vamos por la segunda variable que sería raya 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 high para la altura 2 puntos que va a ser de 75, listo, ahora vamos a definir la otra variable que sería raya raya speed 2 puntos que va a ser de 1.5 segundos, que esta del speed, que esta del speed define la duración de una animación o transición, ahora vamos a decirle a las letras que tengan un color, el numeral fff que sería un blanco y ahí ya estaría, ahora vamos a decir acá un font family, la propiedad font family, que va a ser alaxi, si no, sunset it, control s, y ahí ya estaría, ahora vamos a definirle la propiedad test align, center para central, control s, y ahí ya estaría, ahora vamos a definirle la propiedad test align, vamos a decirle uppercase para letras mayúsculas, control s, y ahí ya estaría en mi letra de mayúscula, ahora vamos a decir acá punto title, voy a decir punto text raya container, abro llaves que sería lo que tengo acá que dice text raya container, y aquí que vamos a definir, vamos a definir un margin tot, que diga 10 píxeles, listo, ahí ya estaría, ahora vamos a decir acá background image, vamos a decirle linear gradient para que tenga dos colores de gradiente, va a tener de 120 grados, vamos a dar 120 grados, vamos a dar el color que sería numeral ff7a00, que es un naranja, coma, y vamos a dar el segundo color que sería numeral ff6425, que sería otro naranja, y pues ahí ya estaría, ahora vamos a darle un border radius de 15 píxeles, listo, ahí ya estaría el border radius, ahora vamos a decir la propiedad overflow, vamos a decir hidden, listo, ahora vamos a decir la propiedad high, vamos a decir calce, que es cálculo, vamos a pasarle la variable, en este caso la variable que le voy a pasar sería raya raya hey, que sería pues esta variable que tengo acá, y listo, después, después de aquí le voy a decir acá por un píxel control s, y ahí ya estaría así, ahora, que voy a decir acá debajo, voy a decir la propiedad line hey, y que le voy a decir ahí, otro cálculo, pasémosle la otra variable, y la variable que va a ir acá en el line hey, sería otra vez el raya raya hey, y listo, luego, vamos a pasarle lo mismo por un píxel control s, y ahí ya estaría así el developer, ahora, que le voy a pasar ahí, que tenga un padding, que va a ser de 0 y 20 píxeles control s, y ahí ya estaría, ahora, vamos a decir acá punto title, ul, que sería pues la clase title que está acá en el h1, y este ul que está acá dentro de esto, y que le voy a decir ahí, la propiedad animation, la animación se va a llamar move, vamos a pasarle otra vez el calce, vamos a pasarle la variable, que en este caso la variable sería raya raya speed, que sería esto que tengo acá, y que le voy a decir después, le voy a decir por, pasemosle otra variable, que en este caso la otra variable sería raya raya cone, que sería esta que tengo acá, de 3, y vamos a decir acá la propiedad stats, y que es stats, nos permite controlar la animación, y que le voy a decir acá, lo mismo, una variable, y la variable que le voy a pasar ahí, sería raya raya otra vez cone, por último, le voy a decir acá que sea infinity, pero, bueno, creo que ahí está bien, aunque me parece que sería acá, el otro de este, y le quito uno acá, para que esté bien ya lo último, aunque esperemos, no, era así, al inicio también tendría una de estas, pero, tengo que mirar algo acá, porque algo me genera conflicto, y aquí tendría que quitarle a esta, listo, ahora, ahora sí, acá voy a decir punto title, voy a decir, ul, l, i, ahora ya ves, perdónenla, que me demore aquí, y sería, pues, lo que está acá, listo, ¿qué voy a decir acá adentro? vamos a decir list style, none, para quitar lo que serían los puntos blancos que estaban aquí, pues, unos punticos de color que estaban ahí, por defecto de la lista, listo, vamos a poner otro fuente de familia, que esa fuente de familia va a ser, orbitron, si no, sanserit, control S, vuelvo, y ahí ya estaría, ahora, vamos a agrandar eso, con la propiedad font size, de 40 píxeles, o sea, se agranda esto, a 40 píxeles, listo, que sería el texto y eso, ahora, vamos a poner otra animación, con la propiedad animation, se va a llamar leadMood, va a tener otro cálculo, vamos a pasarle la variable, y la variable que le vamos a pasar de CSS, sería, raya, raya, speed, después, le voy a decir acá que sea, infinity, no, después de esto, creo que es acá infinity, listo, ahora, que voy a decir acá, arroba, keyfriends, y voy a decir move, abro llaves, que sería pues, la primera animación que llame acá, que se llama move, listo, en que la voy a inicializar, en 100%, y que voy a decir acá, a que tenga una transformación, voy a decir translate, va a inicializar en cero, coma, le voy a pasar otra vez, la propiedad calce, abro acá paréntesis, dentro, vamos a pasarle la variable, y esa variable va a ser, raya, raya, con, listo, después, voy a decir otra vez acá por, otra vez la variable, y la variable que le va a pasar ahora, va a ser, raya, raya, hey, y ahí ya estaría, luego, por último, voy a decir acá por, voy a decir menos un pixel, y listo, vuelvo acá, y pues ahí ya estaría haciendo, esto, ese cambio que ustedes están viendo ahí, ahora, vamos a dar la segunda animación, que sería, arroba, arroba, keyfriends, lo voy a llamar, limove, abro llaves, que sería lo que, la otra animación que le puse acá, limove, se va a inicializar en, en el 80%, coma, y un 100%, y abro llaves, ahora acá y digo, transport, la propiedad transport, por, lo voy a decir translate, que va a ser de, cero, coma, voy a abrir otra vez, la propiedad calce, vamos a pasar dentro la variable, la variable en este caso, sería, raya, raya, high, y listo, luego, voy a decir acá por, voy a decir, menos, un pixel, control s, vuelvo aquí, y ahí ya tendríamos nuestra animación, con html, y css, pero, vamos a mirar, que algo está como, un movimiento todo raro, vamos a mirar el código, vamos a mirar el código, lo último, a ver si está bien, calce, variable, vamos a decir acá por, menos uno, si ahí ya está, y pues, ahí me parece, que ya está, pues la animación, con lo que sería, html, y css, y pues eso sería, todo por este tutorial, bien,